La música se escucha mejor por Altavoz Digital La música se escucha mejor por Yo, veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo Pues me quedo activo y me pido Y te repito mi amor y te repito Que donde quiera que esté yo estoy contigo La música se escucha mejor por Altavoz Digital Tu recuerdo Enaliméate como siempre en este tiempo Imagínate tu mirada, tu sonrisa y silencio Ya te encuentres en cualquier parte o lugar del universo Teotras mis besos y el amor que te profeso Teotras mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo Veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo Pues te llevo a ti muy dentro Te repito mi amor y te repito Que donde quiera que esté yo estoy contigo Gracias, soy amable La música se escucha mejor por Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital